Bueno, amiguitos, ahora en casa vamos a hacer un ejercicio complementario a la vocal y que trabajamos. ¿Listo, mis príncipes? La propia les ha entregado una guía como esta, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pronunciar unas imágenes que hay acá y ustedes me dicen si empiezan con la vocal y, ¿listo? Si yo digo iglesia, ¿empieza con la vocal y? ¡Muy bien! Si yo digo oso, no, ¿verdad? No empieza con la vocal y. Si yo digo iglú, ¿empieza con la vocal y? ¡Muy bien, amiguitos! Entonces, solo van a colorear las imágenes que empiecen con la vocal y, que son la iglesia y el iglú. ¿Listo, mis príncipes? Recuerden decirle a mami o a papi que le tomen la evidencia, la puedan subir a la página web para que la propia la pueda calificar. Y recuerden siempre que los extraño mucho y que los quiero mucho, mis príncipes. Que tengan un feliz día y me ha agradado trabajar el día de hoy con ustedes. ¡Chao, amiguitos!